Nunca había usado una silla de ruedas y lo que generalmente ve la sociedad es que es una limitación. Pero fue todo lo contrario y es lo que me permite ser más rápida en la cancha y lo que me ha permitido representar a Colombia y cumplir mis sueños. Soy una tenista en silla de ruedas colombiana. Participé en dos Juegos Paralímpicos, Londres 2012 y 2016. Soy medallista de oro de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y actualmente soy la número 8 del mundo. Mis discapacidades de nacimiento se llama focomeria, es carencia de un miembro y en mi caso es la pierna derecha. Aprendí a usar la prótesis desde que tenía más o menos año y medio, dos años, en compañía de mi abuelo. Practicaba mucho deporte con mi papá de una forma convencional y pues a la medida de mis discapacidades por hobby hacía bolígol, básquetbol, patinaje y tenis, que era el que más me llamaba la atención. A los 11 años me invitan a una clínica de tenis en silla de ruedas. Iba para Colombia un entrenador holandés por la Federación Internacional de Tenis. Se realizó en la Liga de Tenis de Bogotá. Entonces yo fui, lo practiqué, hice la clínica parada, que yo era como sabía jugar tenis. Y él me dice ahí como que tenía que sentarme en la silla para hacerlo a nivel profesional, que si me gustaba el tenis lo podía hacer desde la silla de ruedas, ya que yo no podía correr en la cancha con la prótesis. Ahí empecé gracias a que también estaba de directora de esa sede una tía entrenadora de tenis que se llama Marta Bernal. Y me obligó así o así a tenerme que sentar en la silla porque mis papás ni yo queríamos sentarme en una silla de ruedas. Pues yo hacía muchos deportes, usaba la prótesis, nunca había usado una silla de ruedas. Y lo que generalmente ve la sociedad es que es una limitación. Pero fue todo lo contrario y es lo que me permite ser más rápida en la cancha y lo que me ha permitido representar a Colombia y cumplir su sueño. Era uno de mis objetivos con mi equipo este año clasificar a los Grand Slams. Para silla de ruedas es un poquito más difícil participar en estos porque solo están las ocho mejores del mundo. Actualmente, bueno, para esa época yo estaba de 10, así que todavía no podía entrar. Y en cuarentena me llegó un mail que dos chicas no iban a participar, dos que estaban arriba mío. Y se me dio esa oportunidad que aproveché al máximo. Pude ganar a una inglesa para clasificar a semifinal. Eso me dio muchísimos puntos y ahora estoy pues de ocho del mundo. Fue una experiencia mágica ya que estar compartiendo toda la semana con grandes tenistas de todo el mundo, convencionales, de silla de ruedas, aprender de ellos, estar en un tipo de evento con la calidad de canchas, profesionales que están pendientes del torneo, fue enriquecedor para mi carrera. Al principio yo creo que mis entrenadores no estaban tan capacitados para tenis en silla de ruedas en Colombia, entonces empezamos también a aprender al tiempo de lo que era el tenis en silla de ruedas. Ahora ellos ya tienen más conocimiento al poder viajar conmigo desde muy pequeña, de aprender de los demás países. Después pues la parte económica, ya que muchos torneos son los que se deben estar al año participando y no puedo cumplir con toda la acabalidad de los que serían necesarios. Y ciertas lesiones que me han dejado por fuera un tiempo. Tuve una del hombro, una de muñeca y una en el dedo meñique, pero afortunadamente las he podido sacar adelante. El mensaje para las mujeres, se sientan empoderadas, que tenemos ese gran liderazgo, esa fortaleza de cumplir nuestros sueños con disciplina y con determinación. Quizás el deporte es un poco difícil y debemos fortalecer un montón y ser también mentalmente fuertes, pero tenemos todas las capacidades para lograr. La clave del éxito es determinación y disciplina.